Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Han pasado más de 60 años desde que la tradición de la Judea llegó al barrio María Auxiliadora proveniente del departamento de Masaya. Desde ese entonces, grandes y pequeños, generación tras generación, han optado por no dejar en el olvido la personificación de la vida y muerte del Señor Jesucristo. Comenzamos aquí desde la tentación hasta la sentencia y salimos con la calle de la amargura. Es importante porque nosotros en cierta manera estamos evangelizando, le estamos demostrando, le estamos enseñando a las nuevas generaciones lo que vivió Jesús. La vida, pasión, su muerte y resurrección de Jesús. Entonces nosotros, con esta manera nosotros transmitimos para que de cierta manera ellos también lo vivan. Ser uno de los participantes de esta Judea es todo un honor. Poder involucrarse en cada papel hasta sentir lo que para muchos de nosotros solo es una historia que desde pequeños nos han venido inculcando. Pues ha sido algo bonito, la verdad, como experiencia, un papel muy fuerte el de María. Ver a su hijo, cómo lo crucifican, cómo se despide de él, cuando lo tiene en sus brazos ya muerto. Nos damos a conocer con las personas, los niños más que todos se acercan y dicen papachús. Es muy importante evangelizar desde los niños, desde los adolescentes y de los adultos también. Y esto es una herencia que nos han dejado también nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestro papá. Mi papá fue por muchos años, casi más de 20 años, representó el papel de Jesús. Yo también, él me inculcó participar en la Judea y en este papel. Los habitantes del barrio disfrutaron cada escena de esta Judea, siendo conmovidos por todo el sufrimiento que tuvo que pasar el Salvador del mundo para redención de nuestros pecados. En imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.